Vamos a ver, hay tiro de esquinas, borde de la selección uruguaya, empezó el segundo tiempo. Hay tiro de esquinas, borde de la selección celeste. Le va a pegar Nicolás de la Cruz a la pelota. Viene centro del Nico, al área, al cabezazo. ¡Gol! 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 ¡Uruguayo! Celeste, 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 gloriosa madre. Gol uruguayo, gol de Uruguay, Matías Olivera. Y bien ingresó y la primera pelota que toca la banda al fondo del arco de cabeza. El centro de Nicolás de la Cruz, al área chica. Y el cabezazo de Matías Olivera para dejarlo sin asunto al arquero Vargas. Y poner justicia en el partido. Empezó el segundo tiempo y hay otra actitud. Del banco aparece el gol. 100% de efectividad. Te queríamos, Olivera, la selección. Y ahí está Matías Olivera. Colombia 1. Uruguay 1. Ernesto Ortiz, Ernesto. ¿Vale o no vale, Var? ¿Vale o no vale? ¿Vale o no vale, Var? Vale, vale, vale. Vale, vale. Es de orden cada vez que hay gol y revisar la jugada. Y hay dos cambios. Primero, Olivera notable entró y el otro Olivera le hizo la cortina como en el básquetbol para cabecear solo. Correcto. Entró Cristian Olivera por Facundo Pellistri y Matías Olivera por Joaquín Piquere. Notable, notable la forma en la que cabeceo, notable que Uruguay vaya empatando un partido que no merecía. Señoras y señores, señoras y señores, ahora empató Uruguay. Colombia y Uruguay, uno a uno, Leonardo Escudero. Fuera del libreto porque no sabían, no tenían referencia sobre él, recién ingresó, la pelota vino enviada desde la derecha a la salida de un córner, la peinaron y en el segundo palo, desprovisto de marca, apareció Olivera Matías para con golpe de cabeza poner el uno a uno cuando arranca el segundo tiempo. Borrón y cuenta nueva, lo que decíamos, confiamos en los actores, confiamos en los jugadores de Uruguay, también confiamos en el cuerpo técnico. Ahora, uno a uno, lo bueno hay que seguir haciéndolo, lo malo, corregirlo definitivamente para intentar llevarse los tres puntos de Barranquilla. Señoras y señores y amigos y amigas de Radio Internacional AM y FM, empató Uruguay, Mario Rizomario. Bueno, los ideales estaban así, ¿no? O sea, o terminás empatando en el final del primer tiempo o el gol desde el vestuario. Bueno, nos tocó el gol desde el vestuario, ahora es otra historia totalmente distinta. El show del fútbol. Ahí está tirado a la cancha Santiago Arias y bueno, Néstor Lorenzo el discípulo de Peckerman. Minuto 39 del segundo tiempo, Leonardo Escudero Leo. Yo los escucho de al rato quejarse del tiempo que hacen los colombianos y me sorprende, parece que miran fútbol desde ayer. Muchachos, toda la vida, esto es parte del juego. Cuando vas ganando hay que sacar segundos de donde sea y si el que fuera ganando era Uruguay, el que se tira al piso a Sugarte o al Verde o el que vos tengas ganas, lo estaríamos felicitando. Porque de eso se trata el fútbol. El fútbol es una suma de un montón de cosas y entre esas cosas no será válida, no estará de acuerdo con el reglamento. Pero hacer tiempito y robar algunos segundos está bien. Brillante por Colombia, brillante. No me gusta como Uruguayo, no me gusta. Pero hace un rato Núñez estaba reclamando que alguno acomodara de una patada a James Rodríguez. Entonces, de al rato tenemos una biblioteca y de al rato tenemos otra. Atira hacia adelante, Ríos, la pelota rebotó y sale. Hay un lateral a favor de la selección uruguaya o lateral a favor de Colombia. A ver, Colombia, sector derecho, cerca del banderín del córner. A otro a favor de la selección de Colombia. Aquí podemos decir absolutamente todo. Por algo somos líderes en audiencia deportiva y la transmisión diferente. Ataca la selección de Colombia, Sinisterra. Por suerte le pegó como yo. Y la tiró muy mal, lateral a otra a favor de la selección de Uruguay. Gana Colombia 2 a 1. El mundo está avanzando hacia la movilidad eléctrica y nosotros también. Porque el Banco de Seguros del Estado apoya la movilidad sostenible colaborando para que una red de cargadores eléctricos crezca en todo el país. Estás listo para dar el salto, Banco de Seguros del Estado, asegurando un futuro sostenible. Bueno, minuto 40 del segundo tiempo. Saca un pelotazo largo hacia el área. Penal, 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 penal. Penal para Uruguay. Penal para Uruguay. Penal de Camilo Vargas. Penal de Camilo Vargas y ahora se tira el piso. Penal para Uruguay. Penal para Uruguay. Lo tienen que echar al arquero, ¿eh? Lo tienen que echar al arquero. Penal para Uruguay. Sacó rápidamente Uruguay. Y aprovechó una quede de la defensa de la selección de Colombia. Mario Rizzo, Mario. Tenía amarilla desde el minuto 7 del primer tiempo, Andrés. Minuto 41 del segundo tiempo. Lo van a echar a Camilo Vargas, el arquero. La gran figura de Colombia. Se atajó todo. ¿Cuántos cambios lleva Colombia? Se atajó todo, Leo. ¿Cuántos cambios lleva Colombia? ¿Lleva 5? ¿Cuántos cambios lleva Colombia? 4. 4. 4, me dice Mario. Así está Camilo Vargas. Aprovechó Uruguay. La hizo rápidamente. La selección celeste. Un pelotazo largo. Y a correr al Maxi Araujo. Sacaba al arquero. El defensa colombiano quedaba pidiendo clemencia. Lo bajó Camilo Vargas. Penal a favor de Uruguay. Escucho. Expulsado el arquero colombiano. Que tenía amarilla, como bien dijo Mario, desde el comienzo del partido. Vendrá el penal para Uruguay. Deberán y así de ingresar al arquero. Entonces se sacaron a un jugador de campo. Pero esta jugada, salvando las distancias, es muy similar por lo que hace el arquero con respecto a la última jugada del partido de Uruguay-Ecuador. Donde el arquero de Ecuador se desinteresa de la pelota y va directamente a golpear al futbolista uruguayo. En esa ocasión debió haber sido penal sobre la hora para Uruguay en perjuicio de Ecuador. Ahora el arquero colombiano sale de otra manera, lejos de su área. Se despreocupa de la pelota y le da de una al futbolista uruguayo. Claro penal. Bien expulsado el portero de Colombia. Jugada similar. Penal, penal a favor de Uruguay. Ernesto Ortiz, Ernesto. En la cara, ¿no? La incidencia es que el arquero sale con la pierna en alto, pero con su mano le pega en la cara. La otra de Ecuador fue más grosera todavía, fue más violenta. Sí, totalmente. Tiro penal a favor de Uruguay. Bueno, el arquero que ingrese que no sea Montero. Montero, ¿sabe cuál es su principal...? Voy a quebrar el balance porque vaya a partir de Uruguay. Entra frío. ¿Sabe cuál es su principal característica, Álvaro Montero, el arquero? Sí, atajador de penales. Terrible atajador de penales. Ah, pero está frío. No sea seca. Yo no soy seca, soy realista. Ah, y se viene Montero, ¿vio? ¿Qué le dije? ¡Ja, ja, Montero! Se va al once. Bueno. Si es atajador, apuntale la cabeza. Para mí este tendría que ser el arquero titular de Colombia, pero por lejos. Montero, terrible arquero. Ah, pero usted no dirige. Bueno, no soy yo el que elijo. El que elige es Lorenzo, claro, por supuesto. Como buen uruguayo. Roja. Usted quiere acabar y quiere azuado. Ahora quiere a Montero. Usted quiere arrojado, que no pone. No, 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 no. Usted quiere echarle pimienta a todo, ¿eh? Qué fenómeno. Bueno, aprendió rápido, Leo, ¿eh? Minuto 43 del segundo tiempo. Ahora Montero tiene que ser titular de acá, no sé a dónde. No dije eso. Dije que para mí tendría que ser el titular. Ya lo dije el otro día en el show del fútbol. Pero bueno, Camilo Vargas, la verdad, se atajó todo en el primer tiempo, ¿no? Gran figura. Se viene Montero. Le digo, ¿eh? ¡Ja! Tiro penal a Ford Uruguay. ¡Vamos! Minuto 44 del segundo tiempo. Se va John Arias. Se va John Arias de la selección de Colombia, el hombre del Fluminense. A ver quién remata el penal. De la Cruz. Le va a pegar Núñez. Agarró la pelota, ¿eh? Agarró Nicolás la pelota. Sí, sí. Minuto 44. Tiro penal a Ford de la selección uruguaya. Va Darwin. Va Darwin. ¿Qué les dije? La confianza para el 9. Tiro penal a Ford de la selección uruguaya. Minuto 44. Vamos a ver qué pasa. Ingresa Álvaro Montero. Se va de la cancha. John Arias en Colombia. Tiro penal a Ford de la selección uruguaya. Le va a pegar Darwin Núñez a la pelota. Confianza en el número 9 que no tuvo ninguna jugada peligrosa en el segundo tiempo. Solamente una en el primer tiempo y fue muy, pero muy poco habilitado. Ahí tiro penal a Ford de la selección uruguaya. Minuto 45. Vamos a ver cuánto va a dar descuento también el señor Piero Massa de Chile, ¿no? Con todo lo que ha hecho tiempo Colombia. Tiro penal a Ford de Uruguay. Le va a pegar Darwin Núñez a la pelota. A Montero lo tenés que fusilar. Si la tirás a colocar, mamita querida. Tiro penal a Ford de la selección uruguaya. Le va a pegar Darwin Núñez. Tiene que ser violento abajo o bien arriba. Tiro penal a favor de Uruguay. Le va a pegar Darwin Núñez. En el arco está Álvaro Montero. Tiro penal a Ford de Uruguay. Vamos. Minuto 45. Vamos. Amigos y amigas de Internacional. Tiro penal a Ford de Uruguay. Vamos. Le va a pegar Darwin Núñez. Va a dar la orden el chileno Massa. Llega Darwin Núñez. ¡Gol! 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 ¡Uruguayo! ¡Gol! Gloriosa Massa, que para dicha Uruguay. ¡Gol! 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 Uruguayo, la artiguenza Darwin Núñez. Les dije en el relato. Abajo y fuerte. O arriba. Y eligió arriba. Al ángulo superior izquierdo. Montero adivinó donde iba la pelota. Pero iba tan, pero tan, pero tan bien colocada arriba. Que no llegó el espigado arquero colombiano. Y Uruguay al minuto 46. Y ya en los descuentos. Consigue el empate. Y ahora Colombia 2. ¡Uruguay 2! Ernesto Ortiz. Apareció el 9. De penal para Uruguay, Ernesto. Haciendo el corazoncito para el show del fútbol. 2 a 2 Darwin Núñez de penal. Señoras y señores, empató Uruguay. Leonardo Scudero Leo. La camiseta no era XL. Era L. Le quedaba pintada. Se se adita al cuerpo. En el último minuto. Cuando alguno capaz que no la quiere. La pidió y de penal la mandó a guardar. El 9. El número es lo que menos importa. Darwin Núñez. Señoras y señores, empató Uruguay. Ataca Colombia. Mario Rizzo. Empató Uruguay, Mario. Acá lo más importante de todo es que cambió penal por gol. Es lo único. El resto es todo opinable. Señoras y señores, empató Uruguay. Y el partido 2 a 2. Y yo no sigo queriendo Luis Suárez. La pelota la tiene De La Cruz. De La Cruz cambió la pelota para Valverde. Parece que no. Va Federico con la pelota. Va para Nicolás De La Cruz. De La Cruz tiró la pelota. Va para Darwin Núñez. Ataca Uruguay. Darwin tiró la pelota al medio. Va para Vecino. Vecino tiró la pelota para Valverde. Valverde tiró para Nicolás De La Cruz. De La Cruz va. Sigue el Nico. Buscó la personal. Bien. Va a arrematar. Tiró. Apenas afuera el remate de pierna absurda de Nico. Apenas afuera el remate de Nicolás De La Cruz. Buscó el oxígeno necesario. Sacó a uno. Sacó a dos. Y remató abajo. La pelota cerca. Muy pero muy cerca del parante izquierdo. Se salvó de milagro. ¡Colombia arrestó! Está para el cachetazo Colombia. Lo desacomodó el empate. Uruguay está haciendo los mejores minutos. Aprovechando la genialidad de Arauco. Y el penal que le hicieron a su compatriota. Y que el mismo apellido. Sí señor. Hay un tiro en el borde de Colombia. Saca a Davison Sánchez. Un pelotazo. Viene para Luis Díaz. De cabeza la tira afuera. Cáceres. Minuto 49. Mario Rizzo me decía. Mario. No, no. El tiempo de edición era. Cinco minutos nada más, ¿no? Muy poco. Cinco minutos nada más. Muy poco. Como la música del amigo Lucas Hugo.